La Secretaría de Salud reporta este 16 de mayo de 2020 que en México son 47,144 casos confirmados acumulados de COVID-19, 10,681 confirmados activos. Además, hay 29,409 casos sospechosos acumulados y 92,544 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 5,045 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México Gracias por ver el video.